El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe. En cierta región de Asia, el búfalo es considerado como el tractor de oriente debido a su fuerza para el trabajo pesado en la tierra. Es famoso por su furia, sin duda alguna tiene una fuerza tremenda. No es fresa fácil para los cazadores aún experimentados. El búfalo es sinónimo de fuerza. Nada ni nadie lo detiene para lograr sus objetivos de defensa y de supervivencia. Y un detalle que llama la atención de este animal es que contiene una coroba llena de aceite endurecido. Y al verse amenazado por algún depredador, comienza a moverse y a echar hacia atrás lentamente. Cualquiera pensaría que está huyendo. Lo que su enemigo no sabe es que mientras hace este ritual, la temperatura del cuerpo del búfalo sube y la grasa o el aceite de la coroba se derrite y comienza a distribuirse por todo su cuerpo. Convirtiéndose en un mecanismo de defensa cuando el depredador viene al ataque, sus garras resbalan por el aceite que está sobre la piel del búfalo. El Salmo 92 nos dice Hermanos, en tiempos de desánimo, cuando las fuerzas faltan y hay pocas ganas de dar un paso más, necesitamos fortalecernos. Y Dios es quien aumentará las fuerzas y la fuerza que nos dará el Señor para enfrentar las adversidades no es una fuerza común. Se refiere a la fuerza que nos dará el Señor es aquella como la del búfalo. Dios promete renovar nuestras fuerzas como la de aquel poderoso animal, potente, arrollador. Y le agrega un detalle divinamente precioso. Lo unge con aceite fresco para curar su alma que está lastimada, para curar las heridas que no se ven. Poder y bálsamo. Esa es la acción de Dios para el alma cansada. Seguro, es seguro que muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo Dios ha hecho que saquemos fuerzas de donde no las hay. Ese es el Dios que conozco. Ese es nuestro Dios que da fuerzas cuando parece que se han acabado. Dios aumentará tus fuerzas para que puedas continuar con tus metas, tus objetivos. Y Él estará contigo hasta el final, acompañándote hasta el final. No tengas temor a los acontecimientos que están pasando. Dios renovará tus fuerzas para que sigas hacia adelante a pesar de los obstáculos que te hayan puesto en la vida. Hermanos, desde el punto hasta donde hemos llegado, sigamos adelante. El Sembrador, alimentado con las palabras de la fe.